Comenzan las historias como hombres encumados Rematan siempre todas como mujeres que os salvaron De amor te do intelecto, de insectos que os picaron De turbias lendas bellas que non queren nem lembrar En nos poquinho a poco imonos situando Construindo barricadas no país dos alalás Nos encorpo e alma, nos mercando calma Nos cosa por cosa sem podernos despistar Nos alitadoras, nos conquistadoras Brillantes activistas da vida cotía E nos que resistimos a séculos de forza E nos as matriarcas Do país de un tal breván Comenzan as historias como hombres encumados Rematan sempre todas como mujeres que os salvaron De amor te do intelecto, de insectos que os picaron De turbias lendas bellas que non queren nem lembrar De turbias lendas bellas que non queren nem lembrar Nos alitadoras, nos conquistadoras Brillantes activistas Brillantes activistas da vida cotía E nos que resistimos a séculos de forza E nos que resistimos a séculos de forza E nos as matriarcas do país de un tal breván E nos as matriarcas Tu país, tu país, tu país, el rey, el amor Menos que desistimos, los séculos te acordan De nuestras matriarcas, tu país, el rey, el amor Menos que desistimos, los séculos te acordan De nuestras matriarcas, tu país, el rey, el amor Menos que desistimos, los séculos te acordan